Nosotros somos los Mexican Ways, Jairo Orozco, Brian Rojo, y somos los Mexican Ways. Aquí estamos con los Bandarrecodo. Ustedes no saben pero yo y Brian hicimos muchas canciones de Bandarrecodo y les vamos a decir que cante una canción entre los otros ahorita. A ver qué pasa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creí que iba a cantar ahí pero no me dejaron. Entonces vamos a ir para allá. Esta canción yo la hice, mira. Esta fue canción que nosotros hicimos juntos. Yo hice esta canción. La Morena. Mira, la cante bien, mira. A este güey se la di para que la cante bien. Porque yo no sé cantar la voz. La tengo como a la chingada güey. A este güey, mira. A este güey, mira. Y seguimos bailando. Una buen casita güey. Y así fue, así fue la cosa. A ver. A ver, ¿qué pasó muchachos? ¿Qué andan haciendo ahorita? Aquí estamos en Fresno. Festejando. No, pues ya sé que están aquí en Fresno. Pues yo también estoy aquí en Fresno. Aquí somos de Los Ángeles, pero estamos presentando aquí en Fresno. No, no, pues Raúl. No, yo no soy Raúl. No. No, no. Ya me voy con los mexicanos. Yo quiero decir que gracias a ROYGTV for bringing us out here, man.